Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y el gobierno departamental aún no les ha dado la cara a los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca que protestan en la unidad de salud. Permanecerán hasta que les den una solución. Los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca siguen en la protesta al ingreso de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca porque hasta el momento ni el gobernador ni el director de la unidad le ha dado la cara. Todavía no hemos tenido solución alguna porque ni siquiera el gobernador ni el de la unidad ni el señor Gerete se han aparecido por acá. Según la líder sindical, el gerente de la unidad de salud llegó a Arauca pero no ha ido a darle las caras. Dicen que ya llegó pero aquí a la oficina de la unidad no ha llegado, no ha hecho presencia. Aún sigue sin tener respuesta de los pagos de los salarios de los trabajadores del Hospital San Vicente. No, todavía no hemos tenido ninguna solución alguna porque no han llegado a sentarse a negociar con nosotros. Los trabajadores seguirán en las instalaciones de la unidad de salud hasta que tengan una solución. Vamos a permanecer aquí hasta que no se dé solución alguna. La coordinadora de salud de Asojuntas también se vinculó a la protesta que realizan los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca. Sí, nosotros en todo el tiempo hemos apoyado a todos los funcionarios del hospital y también quiero hacerle un llamado a todos los presidentes de Junta de Acción Comunal, a los ediles y a toda la comunidad en general a que venga y nos apoye. Porque esto no es una lucha de solo los funcionarios sino una lucha de toda la comunidad. La comunidad del municipio de Arauca debe apoyar a los empleados del centro asistencial en la protesta que se realiza en la unidad de salud. Yo invito a toda la comunidad en general a que venga y nos apoye porque es una causa que realmente es para todos. Esto no se distingue ni de raza ni de color, nada. Eso es para todos y además Arauca tiene que, con todos los líderes, tenemos que apoyar el hospital. El hospital tiene que salir adelante. Al cierre del noticiero La Lupa Araucana, aún no se había conocido el pronunciamiento del gobierno departamental.